Es como una fogata aquí en lo que es, en la naturaleza, veanlo, ahorita vamos a hacer lo que es un cafecito, ya encendimos lo que es el fuego y vamos a continuar haciendo un café, hacer un buen café, ahí está el agua para hacer un buen café, ahí conoce mi amigo dijo, no, me dice yo te invito, me dijo, yo te invito, me dice, vámonos, aquí me dijo, disfrutar de la naturaleza, sí, aquí es lo bueno, este amigo dijo, no, yo pensaba que me iba a dar mentira, pero no, este es a todo dar, palabra de hombre, eso es lo bueno, me gusta a mí cuando me digan esa palabra, entonces, cuando uno dice, ahí estamos, aquí estamos disfrutando, aquí con los compas, sí, aquí andamos, como sabemos tres, mi sobrino y mi amigo y yo estamos aquí, y vamos a disfrutar de un cafecito, luego le mostramos la pesca, qué vamos a hacer, sí, después vamos a ver si le mostramos la pesca, mi amigo, ya empieza a traerse el café, cómo está amigo, todo bien, aquí, eso es lo bueno, ya miren, ya tiene el cafecito, ya está listo, ya está listo el café, ahorita vamos a, ahí está el café, no sé si ustedes lo ven, ahí está, miren, ese es como un café, ese es como un café, aquí en este, lo que es en esta montaña, y ahorita va, él va a empezar a repartir, claro, Omar ya traje tu vaso, ahí, traje su vaso, ahí está, además que mi, mi sobrino aquí no más, no es, no es poquito lo que voy a tomar, va a tomar bastante, ahí está él, no se vaya a quemar, compa, ahí está, buen provecho ahí, entonces creo que el mío por aquí, creo que por ahí estaba el vasito, por aquí es atrás, no el otro, bueno, ahorita lo buscamos, para hacer un café, vamos a continuar lo que es, como no se me olvidaron, lo que es un vaso para mi café, entonces de esta botella voy a hacer mi, mi, mi envase de café, le vamos a meter lo que es el cuchillo aquí, así, y lo vamos a hacer al estilo, al estilo futuro, ahí está, ese va a ser mi vaso para mi café de, este día, este día del MPT, este va a ser mi vaso, y allí vamos a mostrar lo que es el café, y después nos comemos esta cebolla, hoy esta cebolla la vamos a comer asada también, muy asadita, y para que no se ensucie, la vamos a poner aquí, y si le falta picante por aquí, y hay también, hay jalapeño también, hay jalapeño, ahí está, así que venimos con todos nosotros, a disfrutar aquí, allí un saludo a Mr. Gaby, y a otro amigo que tengo allí, que siempre se ve en los videos de allí, él me dijo una vez, me dijo, ahí te voy a enviar algo, me dijo, para que saques un poquito, nomás que hoy me vine aquí atrás de Ciudad Barrio, a disfrutar, y conocer más la naturaleza, y eso es lo bueno que a mí me gusta, y aquí traje, no sé, un pequeño cuchillo, para ver si matamos, lo que es la gallina, aquí nomás ya, la vamos a matar, miren Mr. Gaby, antes que se tirara la gallina, ya mi amigo, y si pesa bastante, ahí eso es lo bueno, aquí mi amigo, la pasamos, la estamos pasando chileros, chingón, aquí en El Salvador, y Tueni, aquí como dicen los nicaragüenses, y en Guatemala le dicen chileros, vamos a continuar poniendo lo que es, aquí en esta bolsa, lo vamos a poner la gallina, aquí mi brother se encontró un buen regalo también, ojo y esta también, esta es flor bisote, no sé, flor bisote natural, si aquí está bien, pues vamos a seguir continuando, café, escondido lo tenía, lo tenía escondido, pero lo encontré, porque no sabía que quería volar, ahí está, gracias amigo, este cafezazo, miren cafecito, cafecito delicioso, vamos a probar la vez, no me quemo, delicioso, delicioso, ahí está, y nos acompañamos con una galleta, ahí está, miren mi amigo ahí, buen provecho amigo, gracias, y Omar ya está listo, ya mi sobrino, aquí nomás ya, vamos a ver si ponemos un poquito la cámara aquí, vamos a poner mi cafecito aquí, y vamos a poner lo que es la cámara para este lado, aquí le vamos a dar un poquito la vuelta, ahí así, aquí disfrutando con mi amigo, ahí está, buen cofesazo, gracias, 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 muy amable, Omar como está saliendo ahí, no te vas a venir para acá, sigo aquí, buen provecho ahí a todos que me ve, por lo puedes dar un poquito más ahí, para una galletita, una galletita de, de vainilla, aquí disfrutándola con un delicioso café, esto yo los invito ahí a todo el suscriptor que venga aquí, algún turismo, turista, y que venga a disfrutar un cafecito, ahorita le vamos a destapar un poco, delicioso, delicioso, aquí gracias a mi amigo Daniel, estos momentos nunca vuelven, ah no, estos no, hay que venirse para acá, para El Salvador, porque si no, ahí como, hay que hacerlo al estilo, así como le gusta uno, lo mete uno aquí abajo, así, rico, rico, y hasta el diseño que quedó verdecito, ahí buen provecho ahí a todos mis hijos, y si se quieren venir para acá, invítenme, invítenme, ahí está, vamos aquí a disfrutar la naturaleza, si, es lo bueno, buen provecho, está delicioso el café, gracias a una, a una dama que, que le dijo, se le había olvidado el café, pero le digo yo, no, me dijo, no se preocupe, le vamos a vender, pero ella me dijo, no le voy a vender el café, me dijo, se lo voy a regalar, por cortesía de la tienda, y eso me gustó a mí de ella, que siempre Dios, bien amable, es muy amable la señora allí, y espero de que Dios la va a bendecir, le multiplique bastante de sus cosas allí, está delicioso el café, sí, está delicioso, y el cafécito, y el cafécito, lo había, algún día esta es una idea para que ustedes cuando no anden, pueden encontrar un envase por allí, por esos lados, y andan en una navaja, con cualquier cosa, o con una piedra filuda, le pueden volar el pedazo, y se hace el vaso, y se hace el vaso, y se hace ella, y se hace el café, mire mi amigo, no encontró botella para hacerlo, mire aquí, él no encontró, ahí está, ve, ahora está un poquito más, está un poquito más para abajo, está pequeña, es espiritual, ahí mi amigo, mi sobrino, no encontró botella, lo que es un poco ahí, con ese vaso, de que era una pez, si era va, si, o de una, de una azula naranja, ahí están, como se la están pasando, se la están pasando bien, así es, ahí está el fuego, ahí están mis amigos, también pasándolos al chileros, aquí es genial, aquí en El Salvador, por estos lados de atrás de Ciudad Barrio, vamos a continuar,